bueno mi gente un nuevo vídeo más con asesina y su aventura ahorita vamos con nuestra aventura con los niños para que vayan a recoger sus dulces van muy emocionados dani y anda de mirabel bien contenta anda verdad el sobrino vamos a ver ya vienen contentos de que bebieron dulce ya verán ella está dulce y todo lo bien tú ella está dulce también y 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 ahí ¡cé! ¿Quieres un? ¿Un o dos? Ok, vamos a ir Vamos a ir Muchas gracias 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 No, no, no No, no No, no No, no Because you guys are awesome Look, I got I got I got big ones I got Can you eat peanuts? Yeah Ok We got peanuts We got Whoops We got chocolate Let the double go You can put that back Nobody knows We didn't see that We got chocolate We got Gummies This is the one year We got in the most Lollipop Lollipop Yeah Look, there are sneakers Oh, look at this What's this? In the back That's right Thank you so much Thank you, thank you Thank you Thank you, thank you Thank you Look how beautiful Look how beautiful it is Yes, the decoration Look at that 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 Alright, perfect Alright, let's Let's go No, let's go That's it, that's it Okay, okay Danny, Danny, you ¿Ya? ¿Ya? ¿Ya, Dani? ¡Ya! ¡Gracias! ¿Cómo le da salida? ¿Cómo va a ser dinosaurio? ¡Gracias,!? ¿Cómo va a ser? ¡Gracias! 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 gracias y yo sorprendido pues pero yo pensaba que aquí no daban dulce en cuanto voy viendo daniela tocando en todas las casas como ustedes van a ver ahí yo no sabía que estaban malos y se cogió de lo bueno pues la compartir conmigo y espero que le haya gustado mucho porque así a mí sí me ha encantado pues porque es una memoria que va a haber con ella toda la vida y ahí como ven no le gustó ese dulce que es ese como de espero que le haya gustado denle like comenten suscríbanse y muchísimas gracias